¿Qué es la tribuna popular? ¿Qué es la tribuna popular? ¿Qué es la tribuna popular? Nosotros hace 18 años que no cumplimos el reglamento y la justicia nos ha fijado una multa. Para hacer un poco de historia, esta institución de la tribuna popular tiene su origen en la propia ciudad autónoma de Buenos Aires, porque cuando se reunió la constitución estatuyente, que así se la llamó, un grupo de vecinos de ONG que se agrupaban en la asamblea por los espacios verdes urbanos, se reunió con los constituyentes, mejor llamarlos así, y se firmó un compromiso para que se establezca en el reglamento de la legislatura lo que se llama la banca del vecino. Es decir, que una persona puede inscribirse y con ciertas restricciones hacer uso de la palabra frente al pleno del cuerpo legislativo. Se firmó ese compromiso y eso quedó plasmado en el primer reglamento de la legislatura, en los artículos 76 y 77, con otro nombre, tribuna popular. Originalmente era banca del vecino. Bueno, ¿cuál es el significado que tiene esto? Bueno, nosotros aquí lo practicamos en las comisiones, por ejemplo, donde los vecinos pueden hablar en la primera media hora. Y también existen en la legislatura distintos tipos de foros donde pueden acceder los vecinos, los estudiantes. Bueno, yo quiero señalar, señora Presidenta, porque en muchos casos escuché que se podría transformar el artículo 76 en un foro ciudadano, donde vengan los vecinos y ocupen las bancas de los diputados. Bueno, quiero decir que eso no tiene absolutamente nada que ver con lo que establece el artículo 76 de la tribuna popular. La diferencia esencial es que con la tribuna popular, tal vez 4 o 5 vecinos en una sesión, durante 5 minutos, pueden hablarle a los 60 diputados de los distintos bloques. Y con un foro, son 3 diputados que están en el estrado que escuchan a 60 vecinos. No existe ninguna proporcionalidad entre las dos instituciones y realmente lo que es democrático y participativo que es lo que pide nuestra Constitución es la tribuna popular y es lo que tenemos en el reglamento. Entonces, Presidente, yo insto a esta legislatura a que apruebe esta tabla. El proyecto que nosotros presentamos es un proyecto sensato, establece que 5 vecinos puedan hablar en las sesiones en la primera media hora y no veo por qué no se lo puede aprobar y dejar de pagar la multa que nos está fijando la justicia y dar cumplimiento a ese requerimiento. Quiero señalar finalmente que el proyecto que yo presenté, originado en esta trayectoria de 20 años de las organizaciones vecinales, es el número 50, 50 que se presentó en esta legislatura a lo largo de estos 18 años de historia. Ninguno de los 49 proyectos anteriores llegó al recinto. Muchísimas gracias, Presidente. Gracias.